El que siembra su maíz, el que cdimbra 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 su maíz This is the g&w선, that's on Ale en el mecanche a otra soul Hemos mandado Gonna About Al-Sax線 Perreales pa' que sude, que sude y se cure Toca lo que sube, busca lo cuando le No trae a lo azul, déjala que empuje, que empuje Mamá y, mamá y, ella pide el maíz Mamá y, ella pide el maíz Mamá y, ella grita el maíz Mamá y, mamá y, papi dame el maíz Mamá y, mamá y, mamá y, papi dame el maíz Mamá y, mamá y, volte una habitación Esta noche tú la pasas conmigo Busca una gata para acariciarla Conmigo pasará un momento vivido Mamá y, mamá y, verte una habitación Esta noche tú la pasas conmigo Busca una gata para acariciarla Conmigo pasará un momento vivido No vela, sacude, sacude, sacude Déjala que sude, que sude, que sude Tenga loco a Nule, no ve cuando es fule Dale mami sube, ma sube, ma sube Llévame a la nube, dale mami sube No me la acumule, mami no lo dudes No hablo con Azule, no ve lo destruye Déjala que puye, que puye, que puye 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 Mamá y, mamá y, papi dame, mamá y, mamá y, mamá y, papi dame, mamá y It's Mr. 3-3-0-0-5-5-5, like a slim waist, fat ass, 5-5-5 Holla when you need it, girl, you know I got that 5-5 No repit-poof, fat joke, that's right, right Me encanta como se mueven, dale que tu puedes, dale que tu puedes Esto es lo que sucede, mami ven aquí, mamá y quítame el gel Mami ven aquí, mamá y, quítame el gel Me fascina cuando me laves la cabeza en la piscina, dale mami, está de pinga Yo te quiero pero tu amiga está más linda, la morenita, dame un chance No soy gente pero soy el cantante, ahora dile a tu novio que arranque Yo soy el golo que te floto el tanque, el tanque Mamá y, mamá y, ay, ya pide el maíz, mamá y, ay, ya pide el maíz Mamá y, ay, ya pide el calیں, mamá y, mamá y, mamá y, papi davé maíz Mamá y, mamá y, papi davé maíz Chingo bling, chingo bling La tamale man grill worth a hundred grand Bible head in hand, popo make me do the running man Cowboy hat, let you know where I'm coming from I'm flying like Big Pun on prom night with a cummerbund My money stretched, got longevity dope Putting white girls with fans from the seventies show Cause when chingles in the highs, all the mamis are cool The DJ that we record still has a voice Duet, 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 duet ¡Vamos mami, let's go!